La Brisa de la Tarde En esa cabellera tierna La Brisa de la Tarde duerme En esa cabellera tierna Tú eres una mujer que matará Aquel con esperanza piense en ti Por eso este delirio callará El día que vida mía vuelvas a mí Me pesan los años por tu ausencia Mira morenita que estoy triste Otro día más que paso en la vida Otro día más que paso sin verte Me pesan los años por tu ausencia Mira morenita que estoy triste Otro día más que paso en la vida Otro día más que paso sin verte La Brisa de la Tarde duerme En esa cabellera tierna Doctor Carlos Marisa Romero En la universidad Y allá también está Llegando José Maya El hijo de la cacica Ay compadre Lucas Tocarras Ayúdenme, ayúdenme Aquel mandante al que en la altura Me hacía agua de la serranía Todas las noches sueño con querer Esa agua franca y pura yo beber Y el remedio que me podrá curar Quitarme este delirio que me hace mal Me pesan los años por tu ausencia Mira morenita que estoy triste Otro día más que paso en la vida Otro día más que paso sin verte Me pesan los años por tu ausencia Mira morenita que estoy triste Mira morenita que estoy triste Otro día más que paso en la vida Otro día más que paso sin verte Y así recuerdo a Gustavo Molina Y a Peñito Baza y Patricián Y Daniel Ortiz En agua de Dios Con todos Hace un año nos conocimos No estabas vestida de blanco No estabas vestida de blanco Una mañana alegre y desplendor Una brisa muy suave sobre ti Allí escuché el encanto de tu voz Y hoy siento este delirio revivir Me pesan los años por tu ausencia Mira morenita que estoy triste Otro día más que paso en mi vida Otro día más que paso sin verte Me pesan los años por tu ausencia Mira morenita que estoy triste Otro día más que paso en la vida Otro día más que paso sin verte La, 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 la La, 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 la